A mí se me hace raro, se me hace raro tener que esperar a las 8 de la tarde para ver una carrera, no estoy acostumbrado, mi cerebro no es capaz de procesar eso. Hay muchas cosas que no es capaz de procesar y que seguramente sean más importantes, pero en este caso la que me preocupa de verdad es la de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, me cuesta, me cuesta, yo estoy muy acostumbrado y me gusta mucho el rollo comer viendo Fórmula 1, me parece ideal, me parece que debería haber un acuerdo entre todos los partidos políticos de este país para establecerlo como artículo principal de la Constitución. Que sé que no tienen poder legislativo sobre la Fórmula 1, pero deberían trabajar un poco en este aspecto si quieren ganarse mi voto y si no, y si no, me gusta más que sea por la mañana. Y sé que soy raro y sé que muchos preferís que sea por la tarde, por lo de no madrugar, pero yo prefiero madrugar un poquito porque cuando es por ver Fórmula 1 no me duele y luego tengo el resto del día para asimilar lo que ha ocurrido en el Gran Premio, ¿no? Porque a las 8 de la tarde y normalmente acaba la carrera, te acuestas y no procesas bien las emociones de un Gran Premio, ¿no? Salvo que sea el de Paul Ricard, el de Gran Premio de Francia, que las procesas rápido, ¿no? En 30 segundos te das cuenta de que lo que has visto es basura. ¡No! ¡Somos el club de fans del Paul Ricard! ¿Qué has dicho, Paul? ¿Estás loco? ¿No te imaginas que hay un club de fans del Paul Ricard? No, hombre, no, no todos los grandes premios de Francia son malos, ¿no? Algunos son medianamente regulares y ya está. Y nos conformamos con eso, pero no vengo a hablar de, no vengo a criticar el Gran Premio de Francia. No sé por qué he empezado así. He empezado muy agresivo con el Gran Premio de Francia, no me ha hecho nada. No me ha hecho nada ni por divertirme siquiera. En fin, vamos a dejar el Gran Premio de Francia en paz. Cuando llegue el año que viene volveremos a meternos con él un poquillo, que ojalá de verdad me equivoque algún año y dé un carrerón, pero es que no lo veo. Y vamos a hablar de lo que va a ser la carrera de dentro de un rato, porque este vídeo tengo intención de publicarlo sobre las 3 de la tarde. Luego Dios dirá cómo se publica, porque yo, en mi cabeza, el planning de este canal es espectacular, de verdad, no os lo podéis imaginar. Luego la realidad se ejecuta como se ejecuta, pero en mi cabeza está ordenadito que da gusto. Pero yo creo que esta vez sí voy a llegar y vamos a hablar de lo que va a ser la carrera de dentro de un rato, ¿vale? Este vídeo, insisto, estará publicado a las 3 de la tarde, espero, en Formula Fons, su canal de motor de confianza. Y quiero hablar de lo que ha sido la clasificación y lo que espero para esta carrera, porque hay cositas, han pasado cositas. Y luego voy a tardar bastante en hacer los apuntes, porque por distintas circunstancias, esta noche a mí me va a costar mucho ver la carrera. Así que igual tengo que ver la mañana por la mañana en diferido, no lo sé aún. El caso, yendo a lo meramente deportivo, Ferrari ha perdido su racha de poles. ¿Os acordáis que por lo menos se conformaban con ser más rápidos los sábados? Bueno, ya ni eso, ¿vale? Ya tampoco. Y es gracioso, porque después de toda la semana de investigación de la FIA, de que haya dicho Ferrari, venid a investigarnos, que no hay miedo, justo así oír a investigarlos y han perdido la pole. O sea, no quiero ser malo, no quiero pensar que tuvieran nada ilegal, porque realmente si lo hubieran tenido, les hubiera caído una sanción, ¿vale? No creo que la Fórmula 1 sea una república bananera total, creo que todavía hay normas y se tienen que cumplir. Pero evidentemente algo han perdido, o sea, o algo no hay en ese motor o en ese coche que sí había el fin de semana pasado. Es raro que en el sector 1, y bueno, el sector este, el de la recta otra que hay larga, la recta de atrás, no hayan batido récord de sector, porque normalmente Ferrari en rectas es una bala. Y esta vez, pues no, de hecho creo que no tienen ninguno de los sectores más rápidos, ni Leclerc ni Vettel. Así que, es raro, vale, es raro. Oye, puede pasar, pues simplemente Mercedes ha mejorado un poquito, Revolt también está muy bien y ya está. Pero es raro que Ferrari ha perdido su racha de poles, y no solo la racha de poles, sino la primera línea. Porque el primero va a ser Bottas, que bien, rápido otra vez de gain, ha llegado tarde quizá, ¿vale? Ha llegado tarde, o sea, empezó muy bien la temporada, tuvo una mitad de temporada bastante regulera, y ha vuelto a activarse ahora cuando ya es bastante tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca, hizo la pole, lo hizo muy bien. Y el segundo fue Verstappen, a 0.067, o sea, es decir, a nada. Y me gusta ver que Red Bull, hay momentos de la temporada donde se acerca, quizá no lo suficientes, quizá no de la forma más constante del mundo, como para darnos un mundial a tres escuderías. Pero bueno, más vale que esté de vez en cuando que nunca, ¿no? Al menos nos da ese ingrediente extra que siempre es Max Verstappen, que ayer en clasificación, voy a comentar un poquito el incidente del que muchos hablaron, me pareció bastante absurdo lo que hizo con Hamilton. Sinceramente, Hamilton creo que no hace nada malo, va a adelantar a Kvyat porque está el hombre en su vuelta lenta, y Verstappen de verdad que no sé qué intenta. Hombre, yo doy por hecho que Verstappen no vio a Kvyat, y que pensó que Hamilton no iba a tirarse por el interior. Pero es que no entiendo, no entiendo. O sea, no entiendo cómo para buscar tu vuelta, buscas adelantar al coche delante cuando es más fácil frenar un poquito, dejarle espacio y tirar tú. No lo entiendo, y sobre todo cuando faltaban, creo que dos minutos para acabar la Q2, que podía tener tiempo para otro intento perfectamente. No lo entendí, no entendí muy bien el gesto. Insisto, doy por hecho que Verstappen no vio el coche de Kvyat, pero aún así son muchas en el historial de Verstappen, y habría que empezar a plantearse meterle una sancióncita. No digo por lo de ayer, ¿vale? Lo de ayer no me pareció para sanción, pero hay que empezar a ver cómo se calma este muchacho, porque es muy bueno, es de los mejores pilotos de la parrilla. Para mí, ya lo digo siempre, no me importa decirlo. Me gustaría que hubiera 15 Verstappen en parrilla, creo que la Fórmula 1 sería mucho mejor, pero hay cosas que hay que tener cuidado, ¿vale? Hay cosas que hay que tener cuidado, y si desde el equipo no le llaman la atención, como es el caso, ¿vale? Porque evidentemente también es su única baza para ganar carreras, porque Albor demasiado está haciendo, ahora hablamos de él. Si no hay más de atención desde el equipo, o sea, tienen que llamar desde la FIA, ¿vale? O sea, tienen que llamar desde dirección de carrera, y dejarle claro que no puede hacer lo que quiera, ¿vale? Simplemente dejarle claro que no puede hacer lo que quiera. Pero bueno, que no es una crítica a Verstappen, de verdad, que la agresividad que tiene es muy buena para la Fórmula 1, pero las sesiones de clasificación son para clasificar, ¿vale? No para adelantar a otros coches, así que hay que calmarse un poquito. Luego también tenemos a Hamilton, que hizo quinto puesto, ¿vale? Por detrás de los Ferrari, solo por delante de Albon en el top 6, top 6, o sea, no he dicho ni 6 ni 6, he dicho top 6, que es la nueva forma de referirse a este número. Bueno, Hamilton está tranquilo, Hamilton está tranquilo porque sabe que va a ganar el Mundial este fin de semana, salvo que el coche se rompa y Botas gane, y con esa tranquilidad puedes hacerlo que quieras. Y aún así no descarto que entre en podio, de hecho luego en la porra le he puesto, luego os comento el podio, ¿vale? Creo que tiene muchas facilidades para llevarse el Mundial, demasiadas, y creo que está muy tranquilo, y la tranquilidad hace que no arriesgues en las curvas como para luchar por una pole. Aún así todos estuvieron muy apretaditos, creo que no fueron más de tres décimas entre los cinco primeros, pero bueno, evidentemente no intentó nada especial, ¿no? Simplemente estar ahí cerca y ya. Y con que haga una carrera decente puede conseguir un podio perfectamente, porque recordemos que Mercedes cuida muy bien los neumáticos, entonces tampoco les hace falta ser lo más rápido los sábados para luego los domingos ganar. Y luego los Ferrari veremos qué pasa, porque sí, en los sábados serán los más rápidos hasta ahora, y digamos que siempre juegan con esa ventaja, pero ahora no, ahora no, y sinceramente creo que no van a estar para la carrera, creo que en ritmo de carrera son peor que Mercedes y que Red Bull, y les va a costar conseguir un podio, les va a costar, puede pasar, por supuesto, o sea, no sería una sorpresa que consigan un podio, de hecho sería algo normal, pero quiero ver, quiero ver la carrera porque no los veo, o sea, sí veo que pueden hacer podio, pero no lo veo nada fácil, o sea, puede pasar, de verdad, puede pasar, no es una locura, pero el ritmo de carrera de Ferrari me parece que es peor en este gran premio, que Mercedes seguro, y que Red Bull ya veremos, lo que pasa es que también Red Bull corre con un solo coche, y corre con un solo coche porque, porque lo que pasó en Q2 con Albon, Albon a mí me cuesta comprenderlo, vale, entiendo, puedo entender que Red Bull quiere ir a doble estrategia, quiere probar las dos cosas, pero cuesta creer que confían en Albon, es que es muy complicado lo que hacen con el segundo piloto de Red Bull, porque sacarle en Q2 con blandos, como si fuera un coche más de la zona media, a mí me pareció incluso humillante para el propio Albon, no sé si fue idea de Albon, o sea, yo doy por hecho que esto lo decide el equipo más que el piloto, pero me pareció como decirle, bueno, sabemos que no puedes competir con Verstappen ni con el resto del top 5, así que métete al menos sexto, me pareció un poco hasta ofensivo para el propio Albon, que sí, hizo sexto, estuvo lejos de los otros cinco, pero es que lleva 10 minutos en Fórmula 1, es que le han subido muy rápido a Red Bull, demasiado está haciendo, yo no voy a criticar a Albon, porque lleva muy poco tiempo en Fórmula 1, y sinceramente no ha cometido ningún fallo, las veces que se ha chocado o que ha perdido el control del coche, ha sido en sesiones de libres o de clasificación, y luego en carreras siempre lo ha hecho bien, entonces como no sé muy bien a qué aspira Red Bull con él, tampoco veo argumentos para criticarle, no sé, a mí me parece que le está haciendo lo mejor que puede Albon, con el poco tiempo que lleva en Fórmula 1, recordemos, y bueno, es que no puedo hacer más, o sea, si siguiera el año que viene, y a estas alturas del año que viene, siguiera tan lejos de los otros cinco pilotos, habría que plantearse buscarle un relevo, pero a día de hoy me parece absurdo pensarlo, y luego la nota positiva que me quedo yo de este gran premio, de esta clasificación, sobre todo porque luego el ritmo de carrera es otra historia, ya lo sabemos, es Sainz, Sainz que está en el mismo segundo que el top 6, de hecho se quedó a 3, 4 décimas me parece de Albon, y en el mismo segundo que el top 6, vale, que eso es lo más importante, se quedó a 8 décimas de la pole, me pareció bastante significativo, no sé, yo me ilusiono con estas cosas, evidentemente McLaren no está para conseguir un podio, vale, no tiene ritmo para eso, y ni siquiera tiene ritmo para quedar otra cosa que no sea séptimo en circunstancias normales, pero yo es el equipo que desde Williams 2014-2015 veo más cerca del top 3, desde aquel Williams de Masa y Bogotá, en el 14 y en el 15, que eran una alternativa más al podio, el segundo equipo que veo más cerca en toda esta etapa híbrida es McLaren, Renault nunca llegó a ser lo que está siendo McLaren ahora en estos años, y ningún otro equipo tampoco, incluso Forza India creo que no llegó a estar nunca tan cerca del top 6, como lo está ahora McLaren, es mi forma de verlo, vale, no sé con los datos exactamente, pero creo que nunca llegaron a estar tan cerca, y hace ilusión, hace ilusión, esto no significa que McLaren en 2020 vaya a tener un equipo para competir por podios, o para competir con el top 6, pero sí que los pone como el primer candidato a conseguirlo, que luego puede pasar como esta temporada, que empezaba Renault como el favorito para esto de luchar con el top 6, y no han llegado, y entra otro equipo, pero lo normal es ilusionarse, y las sesiones de clasificación, por lo menos McLaren están muy bien, y el ritmo de carrera suele estar bien también, veremos si no le falla un compuesto de neumáticos, o no tiene algún fallo, como lo que pasó en México, y creo que Sainz debería, debería ganar ese sexto puesto del mundial, no, porque se lo va a quitar Albon seguramente, a base de sumar quintos y sextos puestos, pero el séptimo aguantárselo a Gasly, y sí, creo que lo puede, creo que sí lo puede conseguir, y luego dos detallitos antes de acabar la porra, el meme es Haas, el meme es Haas, es verdad, es muy divertido Haas, porque todo le sale mal, pobre Gunter Steiner tal, bueno, Magnussen hizo decimosegundo, no está mal, y Roger me parece que decimoquinto, perdóname si me equivoco, mal, vale, mal, pero los que están mal también, y no se comenta casi, es Alfa Romeo, Alfa Romeo está muy mal, y empiezo a dudar, si es solo coche el problema, porque Giovinacci, va mejorando poco a poco, pero está muy lejos de, de ser el piloto, que yo creo que Ferrari pensaba que podría llegar a ser, y Kimi Raikkonen, todos le queremos mucho, es muy divertido, porque es muy borde con la prensa, tiene frases muy graciosas, y tontea con el alcoholismo, pero creo que está alargando demasiado su retirada, lo digo de verdad, lleva una segunda mitad de temporada bastante mal a Kimi Raikkonen, y yo no quiero que se retire, a mí me gusta Kimi Raikkonen, y sigo pensando que tiene talento para estar en Fórmula 1, pero esta segunda mitad de temporada, que está haciendo desde el parón veraniego, es horrible, o sea, es horrible, y ya está, y empiezo a dudar, en serio, y no lo sé, porque no se habla mucho de Alfa Romeo, pero creo que el coche no es tan malo, como para no entrar en Q2, de verdad lo creo, de verdad, a lo mejor sí, a lo mejor sí, no lo sé, pero creo que Alfa Romeo, tendría que empezar a buscar pilotos, un poquito más, con más garantías, no digo que Raikkonen no valga, pero desde luego, empieza a estar en un declive, normal, vale, tiene 40 años, las cosas son como son, pero yo este Kimi Raikkonen, no es el que empezó la temporada, para nada, y o Alfa Romeo ha empeorado muchísimo, que puede ser, puede ser, o los pilotos están, están un poco lejos del nivel del coche, no lo sé, vale, son cosas que son muy difíciles de evaluar, porque al final, no sabes dónde pone el piloto al coche, o dónde pone el coche al piloto, es complicado, en esta competición, medir el rendimiento del coche, más allá de los pilotos, pero me da la sensación, de que no, de que no están, en su mejor momento de forma, quizá Yobinacci sí, y simplemente no da para más, que es posible, pero sobre todo Kimi Raikkonen, que es un tío, que debería estar, creo que con ese coche, sinceramente debería estar luchando, a lo mejor no por Q3, pero sí estar en Q2 fácil, no, no le veo, y me duele, porque a mí Raikkonen me gusta, de verdad, o sea no, me gusta bastante Kimi Raikkonen, pero es que creo que no, bueno, es que creo que también llega a una edad, en la que dejas de tener las cualidades, que tienes antes, ya está, no pasa nada, tiene 40 años, insisto, estas cosas pasan, vale, o sea simplemente baja tu rendimiento deportivo, y ya está, que ojalá que no, y a lo mejor el año 2020, Alfa Romeo mejora como equipo también, y volvemos a ver a Kimi luchando, por las 10 primeras posiciones, pero es que me está costando verlo, no sé, igual Alfa Romeo debería ir planteándose alguna alternativa, recordemos que Hulk Kemper el año que viene, no tiene equipo, igual no es una locura, meterle en Alfa Romeo, y ver si puede aumentar, la cantidad de puntos que, que se embuche, Alfa Romeo, hace mucho que no escucháis la palabra embucha, que sí, pues ya la traigo yo de recuerdo, y luego más cositas, no Renault, que bueno, ahí están, tirandillo, como siempre, bastante regular, para lo que debería ser Renault este año, pero bueno, tampoco es un descalabro total, es un descalabro a medias, y Racing Point, que bueno, lo de Checo Pérez, fue bastante raro, lo de saltarse el pesaje, que le van a salir desde el pit lane, he estado viendo una on board, de como le avisan, para que haga el pesaje, y sinceramente, o tienes 806 ojos, mirando a la dirección, que te indican, o es muy complicado verlo, porque es un cartelito, en el que te indican, que tienes que ir a pesar el coche, y yo que quieres que te diga, me cuesta creer, que si le hubieran avisado, hubieran dicho a Checo Pérez, por radio, por lo que sea, oye, tienes que parar a pesar el coche, no lo hubiera hecho, pero es que si todas las señales, son ese cartelito, lo normal es que te lo saltes, o sea, yo es que no lo he visto, ni en la on board, o sea, sabiendo lo que iba a haber, sabiendo que iba a haber un aviso, de pesaje, yo viendo la on board, no me he fijado en el detalle, he tenido que verlo dos veces, para verlo, así que, no sé, igual la FIA tendría que plantearse, que hay que avisar de una forma más visual, a los pilotos de estos, de estos trámites, pero bueno, saldrá desde el pit lane, es una lástima, porque creo que estaba recuperando el ritmo racing point, en las últimas carreras, y bueno, ya veremos que pasa, entonces, para ir acabando, básicamente mi porra, vale, mi porra de final de carrera, teniendo en cuenta que Bottas sale primero, y Betel segundo, y que estuvieron muy cerca, en ritmo de clasificación, creo que van a quedar así, Bottas primero, llevándose la victoria, Betel segundo, no le veo que vaya a tener ritmo, como para competirle a Bottas, y creo que tercero va a ser Hamilton, que va a tener ganas de llevarse el podio, por lo menos, y creo que Leclerc y Verstappen, igual no tienen esa experiencia, que les puede hacer quedarse con el podio, antes que Hamilton, no lo sé, y tampoco, insisto, el ritmo de carrera de Mercedes, creo que va a ser muy bueno, así que, ese es mi porra, vale, Bottas primero, Betel segundo, y Hamilton tercero, sé que no es la apuesta más arriesgada, de este siglo, pero es lo que hay, y ya estaría, vale, ya estaría por aquí mi predicción, os dejo la caja de comentarios, bueno, siempre la dejo, vale, no la quito nunca, se estaría muy feo eso, para que dejéis vuestras predicciones, antes de la carrera, claro, si las dejáis después, ya no vale, ya no tiene gracia, es como, bueno, si, acertado, soy súper listo, no, 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 no vale, no vale, además que yo veo la hora en la que lo publicáis, entonces no, no cuela, así que, en fin, esa es mi porra, Bottas primero, Hamilton terceros, verdad, que salen todos muy pegaditos, pero, es mi forma de ver, como va a acabar la carrera, es mi predicción, no soy muy bueno haciendo predicciones, vale, pero me, me parece entretenido hacerlas, y siempre da para un debatito sano, e interesante, tengo un montón de redes sociales, para que me sigáis, os espero en todas ellas, vale, tengo este canal, para que os suscribáis, con una oferta muy especial, si os suscribís este mes, o si ya estabais suscritos, también se aplica, os empiezo a avisar de los vídeos, que se van publicando en el canal, sobre todo, si le dais a la campanita, vale, aumentáis vuestras opciones, es una oferta única, que he llegado a un acuerdo con YouTube Españita, para hacerla solo para vosotros, vale, así que nada, ahí os la dejo, yo que tú no la desaprovechaba.